y bueno 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 qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y con estos pases estos pasos sensualotes si vamos a comenzar este vídeo si estamos en épocas navideñas vamos a darle like a esta persona estamos en épocas navideñas ya está el evento de navidad ya está acá vean cómo está todo decorado todo muy lindo y hay muchas cosas por hacer entre estas cosas los las cosas diarias las misiones diarias del evento que está acá pero esto ya lo hice así que no se lo voy a mostrar vamos a poner a esta web puse ahí el reloj para saber cuánto vamos grabando vamos a ver decía vamos a ver que supuestamente hay regalos que nos están dando acá el primero es en el banco que tengo entendido pero tengo que buscarlo porque no sé sé que nos dan algo en el banco pero no sé en qué parte así que vamos a ver qué onda bien cómo está también decorado él se llama el bus el colectivo como le hicimos acá en argentina a ver a ver este no es pero vamos a poner a ahorrar 100 100 estrellas y bueno tengo entendido que hay una misión van sé si es una misión o qué es yo supongo que lograrán del otro lado yo escuché leí que era el banco era en el banco no sé capaz me llevo un chasco hay capaz que me llevo un chasco a esta puerta esta puerta antes no sé no se abría seguramente es por acá a ver si esto es nuevo dice podrán ganar un montón de recompensa han salido nuevas preguntas de verdero falso si respondes correctamente recibirás un sombrero a este frango a ver quieres intentar responder la pregunta verdad sí gracias por la noche cuando estés listo y ya y mandarle cuando envías dinero desde la aplicación bancaria se transfiere en tiempo real si yo que sé muy bien respuesta correcta recompensa muy bien y acá está esa y lo vamos a probar que acá está miren no me voy a poner ahora pero para que lo vean acá nos dan el gorrito este que es como un cocodrilo me dijeron que era como un dinosaurio pero para mí es un cocodrilo y después tengo estos gorritos que los conseguí estos me los dieron en todo todo eventos de navidad hay unos que son ahí perdón algunos que son de como de las recompensas diarias ahí nos lo dan y otros de diferentes eventos pero bueno esto lo voy a seguir haciendo yo después fuera de cámara lo que quiero ver ahora es otro o sea lo que quiero ver ahora es un traje no es un gorro que es en la parte del ramen a ver en donde al principio nos dieron pero no me acuerdo dónde quedaba que cuando se abrió el lugar este del ramen nos dieron un gorro de ramen a ver si es por acá porque no me acuerdo si no voy a tener que ver el mapa lo encontré lo encontré acá está es al lado del supermercado vamos allá acá está es este el ramen coreano jumbo es muy rico y popular pero sabías que el coreano chahang también es igual de sabroso esta vez te pido que promociones y repartas el coreano chahang a los habitantes de la isla kaya te pido que promociones mucho el coreano un chahang vamos a hacer las entregas éstas hay y nos vamos para allá hoy acá no se puede pasar hay vamos 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 me voy a callar un segundo para que escuchen bueno no porque a ver escuchan ahí vieron hay música navideña está todo está todo ambientado está la música está la música y a mí me encanta porque a mí esta época es mi época favorita del año una lástima que el evento que hay ahora no es como el de halloween que el de halloween era ir consiguiendo puntos a través de cosas que juntábamos y podíamos comprar infinitamente decoración y todo acá me parece que es más limitado este este evento aunque dura bastantes días la verdad que todavía no lo inspeccioné bien porque lo agregaron ayer y jugué bastante poco hoy ahora después de esto les voy a mostrar que hay hay bastantes cosas para comprar del evento ahí está ahí está les gustó a los habitantes del coreano chahang este producto es dulce te daré te regalo la mochila de repartidor ahí está una mochila de repartidor no en un traje gracias ahí está la mochila no importa esto ya está ah bueno muy bien nos dieron recompensa y ahora vamos a ir a la plaza bueno ya es de noche todo más lindo decorado así de noche ay miren el santa ese más lindo más tierno está re bueno para sacar esas fotos con eso miren happy holiday bueno les voy a mostrar el evento hay varios pero yo solamente o sea va varios hay varias cosas este es el evento que yo les digo que hacemos las misiones de copito y nos dan nos podemos comprar cosas de acá como que no sé este me gustaba más o sea me hubiese gustado que hubiese sido más la forma en la que se hizo el de halloween pero bueno igual está bastante bueno y después este no mire lo que es esto es como que tenés que hacer cosas si ir a diferentes lugares y te dan premios pero bueno eso no lo vamos a hacer ahora porque se va a ir mucho tiempo de grabación lo que sí vamos a hacer ahora es ver es ver porque supuestamente dan una piel azul o sea el el color azul de piel lo dan por acá igual es de noche no sé si voy a llegar a verlo es como que lo dan por ahí sobre el agua no sé si me va a salir no sé si me va a salir porque también son cosas que me enteré que están por acá hay dos tipos de de tintes azul pero bueno esto si no lo encuentro bueno no lo voy a seguir buscando o sea a ver qué minuto estamos 12 estamos bien ahí está no sé si lo ven ahí hay una caja vamos a tocar a ver no cómo es ahí está muy bien tintes de color bueno espíritu del agua y hay otro más pero ese no sé bien en dónde está lo tengo que buscar así que bueno con este con esto vamos a poner vamos a ponernos no así ya lo terminamos bien el vídeo y nos ponemos acá está y ahí está con el color este vamos a ponernos todos los premios que acabamos de conseguir esto y esto ahí está toda la combinación de los premios que acabamos de conseguir nos despedimos de este vídeo espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver